Buenas, ¿cómo están? Soy Daniel Gómez de Colombia, Metaglandes, Colombia, aquí visitando a ProSure y su planta en China y recomiendo ampliamente productos y fabricaciones en una línea estándar muy buena, productos de alta calidad, altos estándares, sus tests que hacen cada producto, son sorprendentes y creo que recomiendo esto a todos los clientes del mundo. Hola, ¿cómo es? Mi nombre es Daniel Gómez de Colombia, Metaglandes, Colombia. Estamos visitando a ProSure plant en China y recomiendo mucho este producto. El trabajo de la calidad, el trabajo de los equipos, son muy muy buenas y muy bien los los equipos de los equipos y los altos estándares. Gracias.